El ajuste versus el uso de las reservas. Cuando yo siento decir que las reservas son todos de los argentinos, es cierto, las reservas son de los argentinos, pero cuando las reservas desaparecieron no se las llevaron los argentinos, se las llevaron los mismos de siempre, muy poquitos de adentro y casi todos de afuera. Esta es la verdad, que ese cuento se lo hagan a otros. La historia de la Argentina, Adrián, es la historia de un país con déficit crónico en capacidad de generar divisas. La Argentina hasta hace pocos años era un país que importaba más que lo que exportaba, tenía además déficit fiscal y por lo tanto el tema de las divisas era un tema crítico. Eso no tiene nada que ver con la realidad presente. La Argentina terminó el 2009 con casi 17 mil millones de dólares en superávit de balanza comercial, es decir, exportó por 17 mil millones más que lo que importó. Y la perspectiva del 2010 se maneja en términos similares. Entonces, aquellos fundamentos de la macroeconomía que en su momento hacían que la Argentina fuera un país demandante de dólares y que el dólar era un elemento crítico, hoy se han transformado y hoy la Argentina es un país superavitario en su capacidad de generar dólares y eso le permite diseñar políticas macroeconómicas diferentes. Tenemos que entender lo que es así. Si no tenemos un pensamiento estático y no tenemos en cuenta los cambios que se van dando. Es cierto que el nivel de reservas depende de cuál es tu decisión macroeconómica, pero al mismo tiempo las reservas pueden subir perfectamente este año 6, 7 mil millones de dólares. Sí, sin duda, claro. 6, 7 mil millones de dólares. En la Argentina llueve como está lloviendo de septiembre y el maíz se convierte en una pared, como decimos, un sagrónomo de 3 metros y tenés un promedio de 10 mil kilos de maíz por hectárea y te quiero ver las reservas. Si los precios son buenos, las reservas se acumulan con una facilidad bastante grande. El problema de la Argentina no es la balanza comercial. La gran fuente de financiamiento de este gobierno son los recursos del ANSES y ahora, como no sabían de dónde sacar, fueron sobre las reservas. Yo creo que la discusión de fondo es si es posible avanzar en la distribución del ingreso sin tomar recursos para distribuir. A mí me parece fantástico que podamos disponer de 25 mil millones de pesos más para atender la enorme deuda social. No se puede ser, al mismo tiempo, solidario con los pobres, rasgarse las vestiduras por los temas de la indigencia y de la exclusión social y al mismo tiempo querer enfriar la economía o negarse a que aumente el gasto. Hay una incoherencia en ese planteo, es insostenible. A ver, ellos hablaban de que por primera vez había un gobierno que entendía la importancia del superávit. Ahora este gobierno se fue al otro extremo. Está descontrolado en el gasto, entró en déficit. Hemos logrado en este año 2009 un superávit fiscal de 17.272 millones de pesos. Entró en déficit. Un superávit fiscal de 17.272 millones de pesos. Echa mano a todo, a la plata del Banco Nación, a cosas raras, legales, a cosas raras, legales, pero totalmente cuestionables, como lo del central. Lo importante es que no utilicen las reservas. Es justamente esto, obligarlos a que vuelvan a tener algún concepto de austeridad. ¿Cómo se hace si no se hace el fondo del bicentenario? Es decir, ¿cómo se paga la deuda en la Argentina? ¿Cómo se pagó en el 2001, los 90? Con ajuste. Con ajuste. ¿Cómo son los ajustes? Descuento a los jubilados del 13%, descuento a la que lo hizo la alianza. Se trata de una reducción o ahorro en el pago de todo tipo de erogaciones del Estado. Tanto salarios como pensiones, jubilaciones. La reducción del gasto es ineludible. Los mecanismos que utilizaremos para reducir el gasto. Disminuir drásticamente el gasto público. La reducción del gasto es ineludible. Los mecanismos que utilizaremos para reducir el gasto. Disminuir drásticamente el gasto público. Lo importante es que no utilicen las reservas. Obligarlos a que vuelvan a tener algún concepto de la austeridad. Lo importante es que no utilicen las reservas. Obligarlos a que vuelvan a tener algún concepto de la austeridad. Un concepto de la austeridad. ¿Cómo se hace enfrentar los compromisos si no tenemos el fondo del bicentenario? ¿Es decir, otra vez dejamos del lado de la inversión pública, gasto público, como decía aquí él? ¿O nuevamente van a recurrir a las políticas de ajuste? Eso es lo que quieren esos pocos. Que los argentinos se endeuden como lo hicieron durante la dictadura militar y durante los gobiernos sucesivos, para tenernos acogotados con un collar y poder imponernos las políticas que hambriaron y saquearon a la República Argentina. Que en donde nunca le vamos a errar, en donde nunca la vamos a pifiar, y perdónenme el lunfardo, es en la defensa irrestricta y absoluta de los intereses del pueblo y de la nación. En eso no vamos a aflojar ni un tranco de pollo. Para, para, para un poquito. A ver, Cristina dijo pifiar, tranco de pollo. Adivinen quién ese super archi recontra indignaron por estas palabritas. ¡A ver! La presidenta Cristina Kirchner usó palabras que no son usuales para, bueno, una primera magistratura, ¿no? Pifiar, tranco de pollo. Hizo algunos anuncios, fue en Lomas de Zamora, con un relato bastante inusual. ¿Y la presidenta habló? Habló contra todo el mundo, con términos inusuales en la presidenta. La presidenta Cristina Kirchner